A donde quiera que estoy, me acuerdo de ti A donde quiera que voy, te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que no oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando estás Que estrellas te alundrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Ay otra vez el dolor me volvió a dar bien Nomás por eso salud A donde quiera que estoy, me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es mal Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando estás Que estrellas te alundrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Corazoncito tirano Corazoncito tirano Gracias por ver el video